El secretario que es coordinador de campaña y a la vez es el secretario del gobierno asociado, obviamente es un alto honor y un alto cargo que merece 24-7 estar pendiente de las y los cumbrados. Que se les haya amarrado las manos ya a autoridades locales, a autoridades federales, permitirá equilibrar entonces el tema, por ejemplo, de las encuestas, el posicionamiento que tiene Bratz entre el resto de espirantes. Por supuesto, creo que es un paso importante. Ahora el siguiente paso es que realmente lo hagan, que no sea nada más en letra muerta, que efectivamente alcaldes, gobernadores, coordinadores, que tienen cargo en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, no se metan, como lo han dicho. Digo, al final es un proceso de un partido, que es morena, no es un proceso interno de un partido. Yo lo celebro porque me parece el tema de que no les amarre las manos, pero que les impidan participar abiertamente, pues ponen el piso parejo, que serían los ciudadanos que decidan. Yo los invito a que sí se cumpla eso, ¿no? Tanto en Puebla como en todo el país, que no se involucren en recursos para apoyar algunas personas.